Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este viernes, viernes penitencial, nos ponemos en la presencia de Jesús para escuchar su palabra. Texto que nos propone hoy la iglesia es El Evangelio según San Marcos capítulo segundo versículos del 1 al 12. Primer momento, lectura del texto. Cuando a los pocos días entró Jesús a Capernaum, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio aún en la puerta. Y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla así este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo uno? Dios. Jesús. Se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, Te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban a gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miramos la presencia del Espíritu Santo hoy en nuestra vida. Digamos juntos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo en este viernes, viernes penitencial, viernes, viernes de poner el corazón a los pies de Jesús. Viernes de meditar también en el sacramento de la penitencia para que podamos comprender hoy la palabra del Señor y llevarla a la vida. ¿Qué dice el texto? Miremos hoy Marcos, iniciamos capítulo segundo, versículos del 1 al 12. ¿Qué nos dice? ¿Dónde está Jesús? ¿Y dónde está? ¿Qué pasa? ¿Y a quién traen? ¿Y estos que traen a un personaje? ¿Qué hacen para que este personaje pueda llegar? ¿Dónde Jesús? ¿Jesús? ¿Qué le dice a este hombre? ¿Cómo reaccionan otros ante lo que Jesús dijo? ¿Y Jesús? ¿Qué lee en el corazón de estos que murmuraron? ¿Y qué le responde a ellos? ¿Y qué acción realiza para demostrarle a ellos, a los que murmuraban en el corazón? ¿Quiénes eran? ¿Qué palabras, qué actitudes, qué situaciones nos llaman la atención? Son varias lecturas claras, pausadas, todos los detalles, los ojos puestos en el texto. La voz hace que el texto cubre vida y el corazón repose en el sentido más profundo de las palabras. Y queda un mensaje de Dios para que lo podamos proclamar, meditar, orar, contemplar y poner en práctica. ¿Qué nos dice el texto? Segundo momento, meditación. Entramos ya en el capítulo segundo de Marcos. Y en este viernes nos muestra cómo entrando a un cafarraón va a la casa donde iba y hay tantas, tantas personas que ni siquiera en la puerta había lugar. Y entonces nos muestra un periodo del comienzo de la vida pública de Jesús donde muchos acudían a Él. Y durante los tres años de la vida pública fue así. Lo que pasa es que cada vez se fue incrementando más la persecución, la murmuración contra Él. Pero Él siempre estaba dispuesto a enseñar y a curar. Y hoy en Cafarnaún, en una casa, gran gentío, y dice algo muy bonito, y les proponía la palabra. Pensemos hoy en esto, es parte de la meditación. Aquí Jesús nos sigue proponiendo su palabra. Hablamos de la palabra de Él, Él habla a través de la Escritura, nos sigue proponiendo su palabra. Este es el ejercicio orante que hacemos con el Evangelio. Jesús nos propone su palabra. El Espíritu nos da la fuerza de comprenderla y llevarla a la vida. Y nosotros abrimos la mente y sobre todo el oído y el corazón para aprender de Jesús Maestro. Pues nos sigue hoy proponiendo esta palabra. Y el contexto de ese día que proponía la enseñanza es, llegan unos con un paralítico. Y el paralítico es en camilla, o sea, no podía caminar. Y la situación de la casa era abarrotada, estaba llena. Y la intencionalidad de estos hombres que tenían fe, hicieron todo lo posible. Porque este hombre pudiera llegar delante de Jesús, algo que parecía muy difícil. Y entonces, segundo momento de esta meditación, aparte de haber pensado en aquello que nos propone la palabra, miremos cómo estos vencen obstáculos para que el hombre necesitado de Dios pueda llegar delante de Jesús. Levantan el techo y lo meten y lo descuelgan por encima. Imagínense ustedes qué grandeza aquella situación. Qué bueno hoy poder mirar qué obstáculos tengo yo que vencer para llegar delante de Jesús. Qué obstáculos. Estos hombres fueron valientes, tuvieron fe. Es más, Jesús les llama la atención qué fe la que han tenido. Llama la atención en un buen sentido. Y ellos han podido llegar a la presencia de Jesús. Y allí, entonces, Jesús, con su mirada de compasión, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué expresión tan maravillosa parte hoy de la meditación. Dios nos dice a través de este texto, Hijo, tus pecados son perdonados. Pero, a la manera como Jesús dejó el perdón en la iglesia, y es en el sacramento de la confesión. En la iglesia se administra la gracia de él a través de los sacramentos. A quienes le retengan los pecados le quedan retenidos, a quienes se los perdonen les quedan perdonados. Es una potestad que ha quedado en las Sagradas Escrituras del perdón de los pecados, que el único que lo puede hacer es Dios. Por eso estos que estaban allí, murmuran para sus adentros y pensaban, bueno, blasfema, ¿quién puede perdonar pecados si no solo un Dios? Unos escribas. Y ellos tienen razón, solo un Dios. Lo que pasa es que no querían creer que el que estaba hablando era Dios. Claro que Jesús es Dios. Y él ha perdonado, y en nombre de él la iglesia resigue, llevando la gracia del sacramento de la confesión. Tercer momento de esta meditación también, mirar el sacramento de la confesión, ahora en este comienzo de año, ¿cómo estoy? Porque ha entrado como en moda pensar, y muchos no, yo me confieso delante de Dios, o para qué voy delante de un hombre que es peor que yo, más pecador. ¿Y saben qué tiene de bonito el sacramento hoy de la confesión, que es potestad de Dios dada a la iglesia? Es que solo el hecho de peregrinar, ir, sacar el tiempo, buscar, ya muestra una voluntad de querer acercarse a Dios. Es algo como lo de que estos que sabían que, pues, tenían que llegar hasta el frente de Jesús. Cuando vamos a la confesión, vamos a buscar a Dios. Claro, nosotros no somos Dios los sacerdotes, pero actuamos en nombre de Dios. Somos testigos de la misericordia. Y es tan bonito ese acto de humildad, donde delante de Dios nos ponemos, se le dice a un representante de la iglesia, y con la potestad que tiene, los pecados, y en el nombre de la iglesia, en nombre de Jesucristo, pues primero, que le ha dado esta potestad a la iglesia, se da el perdón de los pecados. Pero para ello hay que creer que Jesús nos perdona. Y Él lo hace. Como a este hombre, lo primero que hizo no lo sanó en el cuerpo. Lo primero que ha querido Dios es sanarnos en el alma. Claro que el cuerpo también. Y de hecho, Jesús curó muchas enfermedades físicas. Pero Jesús se ha encarnado como tal, para sanar la división del corazón. Para sanar la enfermedad de la voluntad, de la conciencia, de aquella voluntad perdida del ser humano, de ir lejos de los criterios y proyectos de Dios. Esa es la primera sanación. Esa es la que Jesús nos da. Y también, claro, le pedimos por la sanación física de los enfermos, porque Él lo puede todo y lo sigue dando. Y la iglesia sigue acompañando a muchos que sufren. Pero sobre todo hoy miramos también hacia el perdón de los pecados. Es la otra gran parte de esta meditación. Creo en el poder de la confesión, como la misericordia abundante de Dios, a través de un ministro consagrado, que es un testigo de la misericordia de Dios. Busco confesarme. Trato de tener mi vida, de tener mi vestidura blanca, llena de la presencia de Dios. Jesús recurro a esta grandeza que significa ir y confesar el pecado, tener dolor de conciencia, constricción de corazón, también después cumplir la penitencia y tratar de hacer un resarcir, de haber dividido el corazón y la transgresión, el daño que nos ha causado. Pues hoy vemos que Jesús perdona. Se sigue haciendo. Y a otras cosas en el mundo de hoy habría que mirar muchas situaciones, porque muchos no creen en el sacramento, no ven la gracia tan grande, menosvaloran o menosprecian algo que Dios mismo ha querido, y es este sacramento. Pues cómo estamos nosotros delante de Jesús en este sacramento. Y el texto continúa como Jesús lee el corazón de los que murmuran y les demuestra como que es más fácil perdonar los pecados o decirle a este hombre, levanta, coge la camilla y echa a andar. Pues para que vean que el hijo del hombre, y cuando dice hijo del hombre, se refiere a algo que los hebreos en el capítulo séptimo de Daniel conocen, uno que vendrá, y él asume esta imagen para Dios, que toma la condición humana, levanta el linaje humano y presenta el linaje humano redimido delante de Dios. Y en el primer lugar, perdonado. Y porque se dio el perdón por el sacrificio de Jesús, se abrieron las puertas. Y entonces él era Dios, tenía la potestad de sanar el corazón y sanó las piernas de este hombre. Y él hizo lo que Jesús le dijo, tomó la camilla, se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos, daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Hemos visto pues todos estos, este evangelio en su desarrollo, que lo hemos escuchado muchas veces, pero este viernes penitencial nos lleve a pedir perdón de corazón. Necesitamos el perdón de Jesús. Necesitamos ir a las fuentes de la salvación y Jesucristo estar raudales para limpiarnos. Ya nos ha limpiado en las aguas del bautismo, pero nos ha dejado el sacramento para, no para, como deportivamente ir cada rato, me confía, soy peco, me confía, soy peco, y el que reza y peca empata, y todo eso así. No. Sino que podamos mirar hoy la grandeza de una posibilidad que Jesús ha dado a la iglesia para que todos puedan limpiarse, volver al bautismo, al que han recibido, vivir en gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu, y renovar la presencia de Él en el corazón. Él lo puede hacer todo. Sanación del corazón, integralmente hablando de la vida del Espíritu, pero sanación también del cuerpo. Y hoy lo vemos con palabras y con gestos reales, históricos, de un Jesús que es Dios, que ha venido para levantar al hombre. Entonces, hoy, pudiéramos ustedes y yo asombrarnos como estos que estaban allí y poder decir también hoy, nunca hemos visto una cosa igual, es que no hay nada igual, nada, nada le supera, nada iguala a Dios en su misericordia, en su amor, en su presencia en medio de nosotros. Qué bueno que Jesús pudiera mirar nuestra fe como la de estos hombres y la de este paralítico, ver que han vencido todos los obstáculos y la fe ha merecido que este hombre reciba toda la fuerza de Dios por la fe. Siempre lo he dicho en otras curaciones de milagros. Y entonces, tendríamos que mirar también hoy cómo está nuestra fe. Y si nosotros somos como estos cuatro que llevamos a otros paralíticos del alma al encuentro con Dios, sin importar obstáculos, respetos humanos, qué dirán y un montón de situaciones que se ponen en frente y no nos dejan avanzar al encuentro de Jesús. Puede estar imposible, pareciera imposible llegar a los pies de Jesús, pero no es imposible. Él se ha quedado en la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia, en los demás sacramentos, donde dos o tres se reúnen en su nombre, en la misericordia donde está el otro necesitado y está Dios. Está más cerquita. Hay que vencer más bien en el obstáculo del orgullo, la soberbia, la falta de fe, de voluntad, de acercarnos a Él. Aquí hay un ejemplo grande de vencer obstáculos. ¿Qué obstáculos hay que vencer? Quedémonos atónitos. Nunca hemos visto nada igual. No se nos puede dar. Ah, sí, yo sé que existe la confesión. Voy a tratar de ir a esto un día. O voy por allá antes del día del Jueves Santo y me confieso. Pero qué bueno así estar por lo menos cada mes o cada que haya un pecado mortal vayamos no porque, vuelvo y repito, deportivamente, sino porque queremos tener la gracia de Dios en el corazón para ir mejorando y jamás pecar. Y tener la fuerza de ir renovando la vida. Y como así se va, perdónenme esa expresión como tan, y esta comparación comparación tan sencilla, así como uno se baña todos los días y necesita limpiar el cuerpo, necesitamos limpiar el alma. Ya quedó limpia para el bautismo, pecado original y nos abre las puertas del encuentro con Dios, somos templos del Espíritu. Pero cuando transgredimos, somos infieles a este, acercarnos a Jesús, está la misericordia, la potestad que nos ha dejado en la iglesia y en los ministros de humildemente acercarnos y buscarlo, de humildemente ir como aquel que está en la camilla, Señor, estoy paralítico, necesito que me restaures, me sanes y me levantes de nuevo. Y viene entonces la absolución y la penitencia de Dios, Padre Todopoderoso y el sacerdote en nombre de Cristo, Jesús y de la iglesia, otorga este perdón que sólo puede dar Dios y se da, y lo da Dios. Y como testigo de la misericordia, yo en el sacramento de la confesión he visto la alegría, la grandeza, la fuerza, el respaldo de Dios para unos que van con sincero corazón, la mayoría y dejan delante de Dios un peso de divisiones, de pecado, de situaciones que no los dejan ser felices y nace y sale uno como con la frente en alto porque nosotros también nos confesamos los sacerdotes y salimos como este hombre, cogemos la camilla, nos levantamos, cogemos la camilla a la vista de todos y nos vamos a seguir la vida. Qué bueno ver en el sacramento de la confesión un encuentro con Jesús que no nos deja iguales. Levantamos nuestras camillas, las postraciones, pecados, lo que nos tenía paralizados y caminamos con la frente en alto al encuentro de Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso en este viernes penitencial. Con tu palabra en este capítulo segundo de Marcos, seguimos viendo que tú eres el único que puede perdonar pecados como lo has hecho con este hombre paralítico, como lo has curado también en el cuerpo. Hoy venimos con la fuerza de estos cuatro que lo llevan, con la determinación del corazón y nos colocamos delante de ti. No nos importa qué dirán los otros. Hoy queremos estar delante de ti como este hombre y con fe obtener tu perdón del corazón de todos nuestros pecados, de la sanación de esta división que tiende a apartarnos de ti. Hoy salimos con fuerza, nos levantamos, tomamos la camilla y las frustraciones y miramos de frente la vida con tu fuerza y con tu gracia. Enseñanos también a ser como estos cuatro hombres, a llevar muchos ante ti sin importar obstáculos, sin respetos humanos para que todos se puedan poner delante de ti. Tú has venido y te has presentado y estás en cada Eucaristía, estás presente donde dos o tres se reúnen en medio de la iglesia. Permítenos que podamos ser aquellos que con fe siguen llevando a muchos para que se encuentren contigo y se levanten también de sus postraciones. Bendícenos en este día, Señor, y que esta palabra nos permita decir todos los días nunca hemos visto jamás una cosa igual. Tú superas lo superas todo, Señor. Gracias. Cuarto momento, la acción. Miremos después del proclamación, meditación, oración, ¿a qué nos mueve este texto? En la vida personal. ¿Qué camillas, qué postraciones tengo que dejar delante de Jesús? ¿Qué obstáculos tengo que vencer para llegar de frente a Él? Como estos cuatro hombres y el paralítico. ¿Qué obstáculos? No nos dé miedo a los respetos humanos, al que dirán. ¿Qué significa el sacramento de la confesión para mí, para cada uno de nosotros? Respondan a ello. ¿Cuánto y en qué forma acudo al sacramento del perdón? Y cuando acudo voy con el propósito de querer cambiar verdaderamente y dar lo mejor de mí con la gracia de Dios para salir adelante. Meditemos todos aquellos puntos y pongámoslo por obra. Gracias por los comentarios que han puesto todos los días en el chat. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo escienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.